Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos agentitos Bueno y que tal estáis mis queridos amigos y amigas Dentro de poco tendremos un nuevo vídeo sobre el Headland Ha habido filtraciones, lo que pasa es que Ubisoft está muy encima de los vídeos de filtraciones Y nos los tira abajo y nos denuncia rápidamente Pero no, confirmados los modos que ya os dije de PvP y PvE Muchas más cositas que os contaré dentro de poco Pero hoy nueva actualización, casi 4 GB más o menos en todas las plataformas ¿Por qué? Porque vuelve la temporada 2 con algunas novedades Realmente es la temporada 8, Kiner Legacy Ya estáis viendo aquí un poco como va a ser febrero, marzo y abril Es de suponer que en junio y durante la duración de esta temporada Vamos a tener las noticias, o eso espero, porque ya va siendo ahora creo yo De esto lo han hecho en Matterfield en un mes y se les ha ido a mi otro juego Como se nota que los agentitos estamos ahí a tope Y que el de Division es un juegazo Porque tú dejas un juego abandonado tanto tiempo y hasta luego cocodrilo Pero bueno, durante ese tiempo espero que sepamos ya cosas sobre el nuevo modo Nuevo juego, el Headlands, no el de Division 3 Para eso habrá que esperar mucho más y mucho más ¿Vale? Bueno, ya tenemos aquí Hoy empieza Termita Ahora lo veremos ¿Vale? Como siempre, ha habido un mantenimiento de 3 horas Cuando acabe el mantenimiento, pues ya se podrá jugar Descarguéis el parche y listos De nuevo a la batalla El 1 de Marzo, Luna El 22 de Marzo, Huntsman En Abril, Titán Mientras, empieza hoy la Liga Termita ¿Vale? Luego, la Liga de Luna el 8 de Marzo Y la Liga Huntsman el 99 de Marzo Eventos rurales que vamos a tener Hollywood El de Polarity El de Reanimado Y el de Guardiares ¿Vale? El principal objetivo en esta ocasión Es Avispón Esto, en principio Es la temporada 8 Que es un poco como si fuera la temporada 2 Rehecha Vamos a verlo en el juego, familia Vale, ya estamos aquí Y un par de cosas antes importantes La Universidad de Kenley Ya sabéis que es un sitio ¿Vale? Que solo hablen Hablen Temporalmente Una semana al mes Y que Es hoy cuando ha empezado O sea, Universidad de Kenley Activa Segundo Pusieron nuevas maestrías Para que podáis hacerlas Podéis conseguir exóticos Ya sabéis, recompensas Es una buena actividad Por si queréis echarle un vistazo Y está activa Ahora mismo Durante una semana Universidad de Kenley ¿Vale? Perfecto También sabéis que En la cumbre podéis elegir En el canal Tenéis toda la información El tito Como conseguir cualquier exótico En Google, por ejemplo Y os saldrá La cumbre es uno de los sitios Donde podéis elegir Que ítems conseguir O sea, es un sitio específico Donde tú vas Y en una lista Eliges Quiero este ítem Y lo farmeas Hasta que te salen Solo esos ítems ¿Vale? Pero, como siempre Nueva temporada Nueva cacería ¿Vale? Ya la estáis viendo Ahí la cacería En esta ocasión Tenemos a Termite activo Como ya os he contado En la próxima Se activará el cazador Luego Luna Titán y Abispón Como os he dicho En ese croquis ¿Vale? Que ya tenéis ahí las fechas Por supuesto Si nunca desbloquea Estéis la trampa reparadora Pues se os desbloqueará también Con Con el jefe Pero Pero si nos vamos a temporada Vamos a A ESC Y nos vamos a temporada Tenemos aquí ya Lo que es la nueva temporada Tenemos El legado de Kiner Las ligas Las directivas Letales Y el evento Tenemos recompensas Simplemente por subir De level Que sería toda la parte De arriba Que es totalmente gratis Recordad que la parte De abajo Es lo mismo Pero de pavo Y realmente Solo son Beneficios extras Sobre todo estéticos ¿Vale? O sea que Nada Con lo de arriba Tenemos bastante Y Como veis Vamos a poder ir consiguiendo Pues las nuevas ropas Que pusieron Las nuevas sets Las nuevas Equipo con nombre Las nuevas armas Todo lo que fueron poniendo Lo vais a poder conseguir De manera muy efectiva Subiendo a nivel Simplemente En la temporada ¿Veis? Los nuevos rifles de asalto Con nombre Y todo esto ¿Vale? ¿Veis? Es la temporada Aparte Que es lo importante Si no queréis esperar Hacer la cacería Simplemente Subiendo de nivel La temporada Cada cierto nivel Os va a desbloquear Lo que es El jefe final De todas las temporadas ¿Vale? Tenemos A Júpiter ¿Vale? En el 53 A La gran Faelau En el 58 ¿Vale? En el 68 Tenemos a Vispón Dices Tito Pero entonces No tengo que hacer la cacería Para matar a Vispón No Con llegar a level 68 También lo desbloqueas ¿Vale? Ya sabéis que esto Realmente lo que es Es un refrito temporal ¿Vale? Para que al menos El juego tenga Algo de contenido Que hacer Aunque sea repetido Con lo cual Para los que ya lo hemos hecho Pues no tiene ningún interés En sí ¿Vale? Y en el nivel 100 Pues este patch De Kine ¿Vale? Mientras Podréis conseguir Exóticos Armas Y lo dicho En el 63 También La Schiffer ¿Ves? Tito Y si hago esto Directamente ¿Consigo las habilidades Que me desbloquea Hacer la cacería completa? Sí Simplemente Haciendo los jefes finales Vas a poder conseguir Ese objetivo Con lo cual Te vas a ahorrar Lo que es Toda La Cacería Sin tener que esperar A marzo Abril Ni nada Simplemente Subiendo de nivel Subir hasta bien de nivel La temporada Irás desbloqueando Todos estos jefes Que directamente Cada jefe Se encuentra En un objetivo ¿No? En este caso Es Connie Island Está Schiffer ¿Vale? En el campamento Y OAC Estará Failao En el modo alternativo Cuando lo desbloqueéis Y lo mismo Con Júpiter En la isla de Roswell Y así Así En el canal Lo tenéis Todo explicado ¿Vale? Por si tenéis Cualquier duda También recordad Que estamos en Twitch En el Tito Convidoos todos los días Por si queréis Venir a preguntar Y que la familia Os conteste O que yo Os conteste Las dudas Que pueda resolver En ese momento O os guía Hacia el vídeo Que lo responde Porque No siempre me acuerdo De todo ¿Vale? Temporada 8 Activa ¿Vale? Para ir Pues eso Al menos Teniendo contenido Como os he dicho Lo de abajo Como podéis ver Es normalmente Casi todo Pues eso Cosmético O No Como veis No va a haber Ningún arma No va a haber Nada de eso ¿Vale? Para que sea Más igualitario Por lo demás Todo sigue igual Aún no han añadido Nada nuevo Todo lo que vayan añadiendo Nuevo Ya os informaré Cuando llega Como lo que os hablé De la nueva máquina De recalibración Para llevar nuestros objetos Más allá El nuevo contenido Que es de esperar El nuevo modo Y todas estas cositas Que irán completando El juego Aunque Ya os digo Que todo esto Se podría haber hecho Antes Lo hubiéramos preferido Cuando la gente Estaba más activa Más emocionada Por el juego Más a tope A gentitos Que es una saga Maravillosa Y nos encanta Y nos hubiera gustado Que la cuidasen más Desde el principio Pero bueno Eso es otro asunto Que hablaremos En otro momento Ahora a la espera De nuevas noticias En el canal Ya sabéis Dejar un follow Dejar un like Y nada más Sepamos algo Y pueda contaros algo Porque el último vídeo Hablando de los De los De las filtraciones Me lo denunciaron Se me pasó ayer La denuncia Vale Menos mal Que ya se ha olvidado Entonces nada más Puedo contaros algo oficial Seguir los primeros en saberlo Mis queridos amigos y amigas Muchas gracias por estar ahí Os espero en Twitch En el tito de Youtube Un abrazo muy fuerte A gentitos Gracias por ver el video